Lucía Tepole Ortega, directora general de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, reconoció que la migración de los jóvenes de las zonas indígenas a las ciudades sí está provocando que se pierda el uso de las lenguas maternas. Y es que dijo, como academia, se trabaja en el fortalecimiento de las lenguas indígenas y se ha encontrado que la migración es un factor que incide mucho en la revitalización o en el desplazamiento de las lenguas. Tepole Ortega refirió que cuando los jóvenes tienen que emigrar a las zonas urbanas tienen esa necesidad de establecer mecanismos de defensa ante la discriminación, pero que muchas veces también los ayuda a reafirmar su identidad indígena porque encuentran espacios en la academia. Asimismo dijo que ese proceso de migración va provocando, en algunos de los casos, el rechazo a sus lenguas y tradiciones por temor a ser ridiculizados, agredidos u ofendidos. En el estado de Veracruz hay 15 lenguas indígenas, de las cuales se derivan 31 variantes lingüísticas y hasta el momento no hay declaratoria de alguna lengua que se haya extinto. Con imágenes de Ricardo Matos para Imagen del Golfo, Rafael Azayago.